Un aplauso arriba, ea, 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 ea. Allí es bueno, ea, 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 ea. ¡Oíste! ¿Quieres tú, divertirte más? Y bailar sin ti, yo te veré un lugar que te llevaré y disfrutaré a ti. Un aplauso arriba, ea, 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 ea. No, 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 no. ¿Este qué? Este es un lugar con gente, donde todo es diferente. ¿Dónde? 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 ¿Este es un...? ¿Dónde? 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 ¡Vámonos! 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 ¡Adiós las mujeres! ¡Vámonos! 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 Y eso es hombros, chicas, ¿cómo dicen? ¡Ay, me quiere quebrar! ¡Qué! ¡Adiós, donos! ¡Ea, ea, ea! ¿A qué hemos venido, Mica? ¡Y me firme! ¿Y a qué? ¡Vos a vivir! ¡A gusto, sí o no, a mí! ¡Ea, aguanta! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, agárrese! ¡Agaráte de ahí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Ea, ea, ea! ¡Esa noche! ¡Que sí! ¡Vamos a... ¡No, a, no, a! ¡No, a, no, a! ¡Vamos a... ¡No, a, no, a! 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 ¡Ea, la plaza de cánimo! ¡Estamos todas tristes! ¡Estamos muy contentas! ¡Entonces cantaremos! ¡Ay, me sentí a mi perra! ¡Ea, la plaza de cánimo!